www.achiras.net.es, el portal de Girón. Somos los encargados de trabajar sobre la prevención, la corrección, también la sanción, de algunos aspectos que tienen que ver con la competencia desleal, la publicidad engañosa, la cuestión monopólica, cómo existen barreras que no permiten que los pequeños productores, los medianos y pequeños productores, los miembros de Economía Popular Solidaria puedan ingresar a las grandes cadenas, a los supermercados. Nosotros, como superintendencia, sería importante comentarle que somos una entidad nueva, somos parte de la función de transparencia y control social, su creación fue apenas por ley en el año 2011 y el superintendente recién se posesionó en el año 2012. Lo que usted nos dice es cierto, somos una entidad nueva en el sentido de que el país fue el país 129 en el cual se creó una institución, porque en otros países en el mundo ya existieron instituciones de esta naturaleza. Nosotros aquí en Girón nos hemos reunido, por ejemplo, en el Infocentro, con asociaciones, con pequeños productores, porque desde que nosotros promulgamos el Manual de Buenas Prácticas Comerciales y además estamos haciendo que los supermercados no tengan solo una marca de queso, una marca de gaseos, una marca de productos alimenticios, de chifles, de galletas, sino más bien que puedan ingresar a las perchas. Entonces nuestro manual estableció que los supermercados tienen la obligación por lo menos de un 15 al 20% de los productos locales de la economía popular solidaria y medianos productores puedan ingresar a las perchas de los supermercados. Nosotros creemos que los resultados de trabajar con los comités de usuarios han sido que les comentamos que cuando vieron las salvaguardas fueron los comités de usuarios o miembros de los comités de usuarios los que nos hicieron, nos dieron a conocer que algunas empresas habían estado antes de que entren en vigencia las salvaguardas subiendo precios a productos que no tenían salvaguardas. Miren, nosotros coordinamos con instituciones de la función ejecutiva, también instituciones independientes como la agencia de control y regulación sanitaria y con otras instituciones de control para poder cumplir nuestras actividades. Nosotros aquí sí constituimos uno o dos comités de usuarios y de ahí penosamente una de las personas que estuvieron en el comité migraron y nos quedamos. Pero sin embargo, creo que será la visita nuestra precisamente es para que podamos nosotros coordinar con los ciudadanos de este cantón. ¿En qué fechas fueron nombrados estos comités? Yo le diría que esos comités fueron realizados en realidad hace año y medio. Pero en la práctica se perdió realmente ese contacto por la migración de las personas que estaban coordinando.